Fernando Esteche, muy buenos días. Hola, ¿cómo están compañeros? Disculpen los desprolijos de los horarios y eso. Estuve con los aviones contratiempos. Fernando, la última vez habíamos quedado en la importancia en este nuevo espacio que estamos construyendo contigo, de esta columna de internacionales que también le viene al programa, de hablar de esta nueva situación política latinoamericana, que algunos definen como el nuevo ciclo progresista y ver si realmente es así. Y bueno, justamente eso era, bueno, el programa de hoy estaba medio dedicado a América Latina y los desafíos del progresismo. Me parece lo interesante primero es identificar en dónde estamos parados, más que antes de anunciar un nuevo ciclo, que sobre eso avanzamos, pero tratar de plantear en todo caso un gran debate que hay y que se ha desatado en los últimos tiempos en torno de si hubo un ciclo progresista o no. Estamos hablando de principios del siglo XXI. Y eso tiene que ver con que las persistencias neoliberales, a pesar de todas las transformaciones que los gobiernos de principios del siglo XXI, los gobiernos nacionales populares, intentaron hacer, las persistencias más duras, el modo de acumulación, el nivel de concentración, el crecimiento de la desigualdad asimétrica, desigualdad social asimétrica, esas son cuestiones que persistieron, no solo persistieron, sino que algunas de ellas se acentuaron. Más de una vez hemos visto a Cristina decir, ustedes son los que más se enriquecieron cuando habla a los grupos económicos. Totalmente. Ustedes que son los que más nos atacan son los que más se enriquecieron en nuestra etapa. Bueno, de eso se trató. Entonces, primero identificar a ver si evidentemente hubo un ciclo progresista. Nosotros decimos, a priori decimos, hubo gobiernos nacionales populares que dejaron una marca bien importante en términos de subjetividad, pero en términos de condiciones subjetivas, en términos del modo de acumulación capitalista, en términos de la concentración, la desigualdad y estas cuestiones, eso no se modificó en absoluto. Y entonces aparece lo otro, que es la idea, está del nuevo ciclo progresista, que está anclada en dos circunstancias fundamentales, pero básicamente en estos nuevos triunfos electorales, que empiezan temprano con AMLO en México, después viene Fernández, inmediatamente el presidente Castillo, el profesor Castillo, lo que está ahí en Perú, lo de Boric en Chile, la ilusión de muchos, de grandes sectores populares en torno a la candidatura de Lula, como viene planteándose en las encuestas, la posibilidad de la victoria de Petro en Colombia. Bueno, esto hace que muchos hablen de esta idea de un nuevo ciclo progresista. En su momento estaba el Grupo Puebla, ¿te acordás? Que surgía como contracara del Grupo Lima, aquel espacio tan nefasto de los presidentes que expresaba de alguna manera a los gobiernos proimperialistas. Bueno, el Grupo Puebla inmediatamente, digo, perdió mayor, perdió toda la potencia con la que asomaba, que tenía que ver incluso con los protagonistas que lo integraban, que salvo Alberto, los demás no eran personas que estuvieran ejerciendo el poder. Claro, estaba Enrique Sominami, había personajes, digamos, de segunda línea, ¿no? Sí, claro. O Minami, de hecho, en Chile, digo, es un chacho Álvarez, para que el argentino lo entienda. Es un personaje que ha sido importante. Es la promesa, viste, las jóvenes promesas que después son promesas no fueron cumplidas. Claro, son viejas decepciones. Son jóvenes promesas que se conviertan en viejas decepciones. Totalmente. Y el tema con esto me parece que hay dos cosas que sucedieron desde que nosotros hablamos hasta aquí. Una fue la guerra de Ucrania, que es una línea roja en torno de cómo te posicionás o no implica un lugar respecto de la producción proimperialista o de cierta autonomía. Y en ese sentido, América Latina ha dejado mucho que desear. Tanto en los que ejercen el poder, Boric a la cabeza, con Fernández, y el voto lamentable en Consejo de Derechos Humanos y demás, ¿cómo Petro en su momento? Bueno, AMLO tuvo una actitud bastante interesante con la abstención, pero lejos de pensar las espadas antiimperialistas de los que eran Chávez, Néstor, estos personajes no solo tienen otra estatura política, sino que tienen una sujeción muy concreta con Juan González, que es el jefe del hemisferio occidental para la Secretaría de Defensa, para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, amigo de Sergio Massa. Y después me parece que el caso argentino, como el caso brasileño, como el caso chileno fundamentalmente, y lo que ha pasado en Perú, dan cuenta de que las promesas progresistas de estos gobiernos, en una Argentina que ha hecho un acuerdo con el fondo, que incluso las propongo, si algunas semanas ustedes hacen un comparativo de los 12 puntos de Martínez de Hoz, el 2 de abril del 70... Hola. ¿El acuerdo con el fondo? Hola. No, no, se había cortado un segundito, pero no, no... No, digo que gobiernos progresistas que tienen conductas como el acuerdo con el fondo del gobierno argentino, que eso claramente es una refundación imperialista, y te planteaba comparar los 12 puntos fundacionales, el discurso fundacional del 2 de abril del 76 de Martínez de Hoz con los puntos que nos propone el Fondo Monetario, que nosotros decimos que es lo único que podemos hacer. Quita el subsidio, restricción salarial, quita el gasto público... Es exactamente lo mismo. Lo de Boris, bueno, eso ya me parece que es una patinada atrás de otra, que eso no hay mucho que detenerse. Lo lamentable es lo de Castillo, que es esa idea de retraerse ante las presiones de la derecha permanente, y bueno, termina siendo lo que termina siendo. Sobre eso último... Te interrumpí. No, no, sobre eso último, te interrumpí yo, disculpame, pero sobre eso último nos interesaba tu opinión, porque vos medio que lo habías avanzado en la última columna, y seguimos como una línea, que tiene que ver con la represión en la misma asunción de Gabriel Boric en Chile, y sobre todo, hoy lo hablábamos con una escritora peruana, Marisoto-Bringas, que hay también niveles de represión ante manifestaciones populares, que obviamente en los que actuará la derecha, sin dudas, pero manifestaciones populares en el Perú. No, es que justamente entre los dispositivos que tiene el imperialismo, que es el neogolpismo, la nueva derecha, el no-fair, la derecha pretoriana pentecostal como la de Bolsonaro, o conservadora empresarial como la de Macri, entre esos dispositivos aparece esto que yo llamaría transformismo, desde Gramsci, reformismo, del autosumidor Baird en su momento, en la discusión a la Segunda Internacional, esto se trata de eso, es un dispositivo, yo creo que hay que plantearlo así, más que un ciclo imperialista, y que hablar de eso da cuenta de algún nivel de colonialismo intelectual, se trata de dispositivos que aparecen justamente donde los pueblos están en rebelión, donde aparecen algunos formatos de insurgencia de distintos tipos, de rebeldía popular, que son Chile, que es Perú con Andes Centrales, bueno, obviamente Argentina, que era el modelo de acumulación de lucha en distintos lugares, bueno, en Colombia, además de insurgencia militar, que es una insurgencia urbana, es donde aparecen estas propuestas, más allá de la buena o mala voluntad de los candidatos, que incluso pueden finuinamente creer en su reformismo que pregonan, no pueden creer, ellos van a hacerlo de buena voluntad, pero no deja de ser un dispositivo de sobredeterminación de las políticas populares de parte del imperialismo, de sobreorientar las políticas populares de parte del imperialismo, y me parece que es como tenemos que aprender a verlo, entonces por eso es en estos dispositivos donde vamos a ver además situaciones muy dramáticas como los gobiernos aparentemente populares reprimiendo, vos fijate acá en Argentina también aparecen algunas cuestiones ya, esto de los piquetes, si se hacen piquetes que no cobran más planes, y ahí a decir, si los trabajadores que hacen paro que no trabajen más, digo, tenés medio paso. Totalmente. Fernando, te queremos agradecer la claridad, seguramente en las próximas posibilidades, oportunidades que tengamos dentro de un mes, vamos a seguir hablando de estos temas, porque creo que es necesario esclarecer, es necesario profundizar el debate, y sobre todo es necesario también empezar a pensar alternativas en el por abajo, que superen este dispositivo impuesto, y que superen incluso los límites de la política convencional y tradicional, ¿no? Así eso lo intentaremos, y en eso estamos permanentemente buceando, y este programa me parece que es una trinchera en ese sentido. Así que bueno, agradecerles el espacio siempre. Nuestro columnista entonces, Fernando Esteche, dirigente político, doctor en comunicación social, profesor universitario, director general del portal PIA Global, hablando sobre este alumno, un nuevo ciclo progresista, ¿no? Gracias, Fernando. Gracias a ustedes, un abrazo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!